Buenas noches, Pablo Lento Siempre un placer estar acá Sobre todo en un día que estamos de cumpleaños Nosotros los lento, así que les pido Que se asenten Y canten con nosotros de este tema Que es para ustedes y para el pasado Salud Real, feliz Le deseamos a mí Cumpleaños los lento Que es una feliz Uno Dos Cuatro Cuatro Dos Un Dos 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 Ule, 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 ule. No voy a decirlo, que recorre la que caja, y cuando caminan, parece roja. Ule, 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 ule. Ule, 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 u ¡Suscríbete al canal!